Se trata de una nueva actuación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Torrelavega a través de la Concejalía de Movilidad Urbana para mejorar el tráfico rodado y la seguridad de los peatones. Esta obra dotará de aceras mucho más anchas y un paso peatonal más directo al punto donde confluye la calle Julián Ceballos y Ruiz Tagle, según el concejal del área Alejandro Fernández Verjano, un lugar de caos circulatorio en el que los peatones apenas disponen de acera para pasar y los coches estacionan constantemente e incluso dan la vuelta. La actuación consistirá en que la confluencia entre las calles Julián Ceballos y Ruiz Tagle, justo en el inicio de la zona peatonal de Serafín Escalante, en las dos esquinas de los chaflanes, se ha decidido avanzar la acera y dejar una calzada de 4,90 metros que permite perfectamente el tráfico de vehículos, incluidos los camiones que se dirigen a la plaza de Abastos, y se ganan muchos metros de espacio para los viandantes, lo que permitirá incluso poder colocar mobiliario urbano para que las personas puedan pasear y cruzar con facilidad. Esta actuación, que reordenará el tráfico rodado de viandantes en este cruce, se completa con otra que tiene la finalidad de crear itinerarios peatonales sencillos, ya que al paso de Cebra calle a calle Julián Ceballos se da a desplazar hacia la calle Serafín Escalante. La actuación asciende a 37.370 euros y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, y el Ayuntamiento ha tomado la decisión de acometerla porque, según el estudio previo realizado, el espacio nos adapta a los criterios de accesibilidad de espacios urbanos, porque hay irregularidad en la delimitación de los espacios de circulación rodada, porque era necesario acondicionar y limitar los espacios de carga y descarga de vehículos con los espacios peatonales, y la eliminación semafórica de la calle Ruiz Tagle, para evitar retenciones en su incorporación desde la calle Julián Ceballos. Los trabajos consistirán en la demolición de aceras existentes, ejecución de nueva solera y pavimento de Vallosa, colocación de nueva señalización, cambio de la red semafórica y nuevo mobiliario urbano.